chicos el modo presentación lo están viendo ahora o solo el modo normal se ve en presentación se ve bien, ¿cierto? ya ok es que no alcancé a escuchar ¿se ve entonces? ¿modo presentación? si, se ve profe ya chicos, estamos grabando entonces y comenzamos ya el curso ok, es Info 188 las clases por lo general van a ser láminas acompañadas de un terminal programando o de repente de material auxiliar que estemos accediendo desde la web pero por lo general esto va a estar guiado por por unas láminas de Google Slides en las que yo se las voy a ir compartiendo y las van a tener disponibles además de la grabación y además de cualquier material extra que vaya a surgir ¿ya? entonces vamos a comenzar la clase de hoy vamos a ver dos cosas ¿ya? información del curso y y este diagnóstico que yo les decía que es como para tratar de ir de imperativo a funcionar para comenzar ¿ya? entonces la característica del curso esenciales o sea cosas administrativas vamos a tener clases los lunes a las 8.10 am y los martes a las 11.30 am mientras mientras estemos en este modo pandemia donde sea complejo estar presencial vamos a estar por Zoom ¿ok? con clases por Zoom pero si en algún momento todos podemos volver presencial esas son las salas o si la mayoría no sé pero falta todavía para eso si ya en caso de ser así esas son las salas ¿ok? laboratorio Yancaue y laboratorio Mancea son los son las las dos salas del segundo piso del edificio informal así que ya se habían olvidado ¿ya? y la ayudantía la tenemos que definir entonces son dos bloques de clase y es un bloque de ayudantía que de hecho yo lo que voy a hacer es que voy a hablar primero con mi ayudante más sencillo y voy a ver su disponibilidad y en la clase de mañana yo les traigo esa disponibilidad y la y fijamos la ayudantía ¿ok? las ayudantías son súper importantes en este curso como en varios otros de la carrera son de estas ayudantías clave que que les puede aclarar quizás gran parte de las dudas que pueden quedar en alguna clase en particular que si es que no alcanzaron a aclarar las conmigo ¿ya? tengo que confirmar al 100% si va mi alumno Enzo pero Enzo domina perfectamente este curso así que es un excelente ayudante y aprovechen de preguntarle no más bueno las reglas del curso nuevamente si estamos en modo pandemia hay ciertas reglas las bases que que hacen que la asistencia no pueda ser obligatoria así que eso es como si hubiese sido obligatorio hubiese sido como 80% y vamos a las evaluaciones y tareas eso es lo más relevante vamos a tener y a diferencia de los años pasados este curso lleva si ustedes sabían pero este curso lleva tres instancias esta es la la tercera la tercera vez que se edita el curso y y antes se hacían muchas pruebas prácticas y más tareas pero ahora lo quise reducir a a tres pruebas prácticas y dos tareas ¿ok? y también pensando porque en este modo no presencial a veces la carga académica tanto por usted o como por mí a veces nos podemos ver sobrepasados entonces esto está un poco más en lo tradicional y y aquí no sale pero va a haber una prueba sustitutiva para cualquiera que se hace de recuperativa al mismo tiempo ¿ok? entonces el que el que haya faltado a una prueba esta evaluación en práctica esas son las pruebas el que haya faltado una de esas puede dar la sustitutiva al final para para recuperar para eliminar ese uno y sacarse una nota o el que haya dado todas las pruebas puede eliminar la peor nota con esa misma también si están teniendo preguntas chicos pueden escribirlas o o hablan ¿nota de aprobación del curso? eso nota de aprobación es sobre cuatro promedio final sobre cuatro así de simple ¿ok? ah hay una condición sí que es súper importante ¿ok? que es que el promedio de las tareas tiene que ser sobre cuatro y el promedio de las pruebas tiene que ser sobre cuatro van por separado ¿ya chicos? y eso es importante porque de lo contrario me pillaba con casos que yo no sabía si los chicos terminaban salían como aprendiendo o no dado las las posibles combinaciones que ustedes se pueden imaginar otra otra información yo no sé por qué se me olvidó poner tanta información acá esencial a ver vamos a ir agregando al tiro acá esto vale 70% esto vale 30% ok vamos a poner aquí aprobación sobre promedio final sobre cuatro en cada 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 tipo de prueba ok eso cada tipo de evaluación en algún caso aquí le vamos a poner prueba para que se entienda mejor ahí ya y estas son tareas grupales por si acaso grupales generalmente dos o tres por ahí andan en general la cantidad de grupo ya ok se van entiendo preguntas entonces saben hagan las nuevas ahora consejos consejos del profe para ustedes ya primero ustedes piensa claro bueno quiero aprender info 188 bien cierto quieren dar un buen de buena manera al curso que necesitan bueno estos son seis consejos que se puede ver como algunos más obligatorios otros más como recomendaciones recomendaciones y leamos entonces primero conocer previamente dos paradigmas distintos a esta altura a esta altura del curso que dos paradigmas distintos podrían estar conociendo ustedes a esta altura si pudiesen mencionar a ver si identifican a qué se refiere entonces Nicole me pregunta en chat si hay examen o no la verdad que en este curso no hay examen lo más parecido al examen sería esa sustitutiva del final ah de hecho será lo que quería poner me he olvidado la sustitutiva vamos a ponerlo acá una sustitutiva eso es como lo más lo más que hace de rol de examen chicos a ver dos paradigmas distintos dos paradigmas de programación por supuesto nombrenme uno a ver a esta altura por lo menos tienen que de nombre identificar uno programación orientada a objeto ya perfecto y otro a ver a ver cómo en qué año aprendieron a programar orientación a objetos así pensando en lo que en el orden que aprenden en la carrera es el primer usted aprende a programar orientación a objetos en el primer semestre así primera clase de programación segundo año segundo año ya entonces entonces cómo programaban antes que les dijeron en papel en papel en papel profe ya pero ese 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 modo de programación ya sea en papel o cuando transcriben del papel al computador ese paradigma no era objeto cómo se llamaba en forma de órdenes cómo en forma de órdenes forma de órdenes ya pero ese paradigma tiene un nombre ok el paradigma donde ustedes programan un código una rutina main con algunas funciones ¿cierto? el clásico modo de programar antes de programar orientación a objetos que tienen su main que puede estar hecho en lenguaje que quiera y tienen algunas funciones que hicieron ¿ya? eso es el paradigma de programación estructurado slash imperativa ¿ok? entonces ustedes hoy día saben dos paradigmas distintos y es importante que sepan que estén conscientes de eso ustedes saben programación orientada a objetos lo voy a decir en el orden mejor ustedes saben programación estructurada imperativa ¿ok? y programación orientada a objetos esos son los dos paradigmas que ustedes actualmente se manejan y se manejan bien han dado cursos de eso entonces hoy día estamos hablando de dos paradigmas entonces en este curso ustedes van a aprender dos paradigmas más lo cual es súper bueno ¿ya? y y con eso ustedes ya tienen un conocimiento mucho más completo de lo que de lo que es los paradigmas de programación o sea van a van a empezar a entender lo que tiene un paradigma y lo que le falta a otro eso es lo que le falta a los que ustedes ya manejan ¿ok? consejo dos consejo dos tener muchas horas de programación y aquí es importante chicos que en todas sus tareas que hayan tenido a lo largo de la carrera que hayan programado que hayan dedicado esas horas de programación de verdad ¿ya? aquí se va a ver reflejado también este es un curso donde nuevamente eso se ha reflejado en su en cuanto les va a se les va a facilitar o costar avanzar en las tareas ¿ya? va de la mano con tener horas de programación el tercero es recomendable ¿ok? no es obligación pero si ustedes ¿por qué es recomendable? porque si ustedes usan o sea trabajan todo lo práctico en Linux van a poder estar haciendo lo mismo que yo muestro en pantalla si trabajan en Windows o en Mac OS van a tener que ustedes hacerse cargo de de toda la parte más administrativa de tener sus paquetes instalados ustedes conocen su sistema operativo ¿ok? entonces por eso mi consejo es que aprovechen de ocupar Linux ya que yo voy a mostrar los ejemplos andando en Linux o la manera o el workflow de trabajo va a ser en Linux aquí el que yo voy a mostrar ustedes pueden seguir en Windows o Mac OS bueno Mac OS va a ser prácticamente lo mismo pero Windows ya tienen que hacerse cargo de las diferencias que podría haber típico como un IDE podría haber un IDE dando vuelta ahí de algo que más podría ser bueno quizás la forma de instalarlo puede ser un poco más engorrosa en Windows como por lo general ocurre en las herramientas de programación es una línea de comando no vas a instalar en Linux Mac OS y bueno cuatro ganas de trabajar en clase ganas de trabajar en grupo y participar en clases preguntar pregunten chicos pregunten harto la idea es que ojalá cada clase que ustedes asistan las preguntas que les hayan surgido las hayan hecho en el fondo ya sea escribiendo por chat si nos pueden hablar cómodamente o las plantean hablando por el micrófono y las discutimos entre todos entonces esos son consejos para que anden bien en el curso la asignatura bueno asignatura programación en paradigmas funcional y paralelo tiene como principal propósito que los estudiantes analicen fundamentos y principios de los paradigmas de programación funcional y programación paralela que les permitan tomar decisiones para identificar en qué tipo de problemas conviene aplicar ¿alguno de ustedes chicos había escuchado o había bueno primero había escuchado alguno de esos paradigmas paradigmas funcional o paradigma de programación paralela ¿alguno de esos? no profe y el el funcional por carrera claro no lo habrían escuchado a menos que se hayan metido por cuenta propia pero el paralelo ¿cómo no lo van a conocer los que pasaron conmigo algún curso? ¿alguno de esos? sí como por lo menos no es necesario a esta altura tener horas de experiencia programando en eso pero haberlo conocido bueno varios de los chicos que están aquí los 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 que han dado recientemente así que cuando yo les he mostrado sobre estos procesadores paralelos multinúcleos ahí claramente estamos como hablando del sustrato que sostiene todo lo que es programación paralela es importante que lo tengan en cuenta para el caso de funcional es más abstracto se abstrae más se abstrae de la máquina por lo tanto uno lo puede ver más de forma teórica teórica o la mejor palabra en realidad es abstracto porque la parte tanto práctica como teórica se abstrae de la máquina naturalmente en programación funcional ok entonces realmente los que los que se sientan como que como que son buenos programando pero no tan pero no tan buenos por ejemplo en saber de la máquina saber sus características y y cuando se produce esa separación de repente a algunas personas las puede favorecer ya porque quizás tienen un pensamiento más abstracto y eso ayuda ok y por el otro lado programación paralela requiere harto conocer el paradigma y el hardware es como no tan abstracto es al revés requiere conocer todo el espectro y y es la manera para que en el fondo esa programación paralela salga salga eficiente ya este va a ser el plan en una primera instancia del curso chicos por lo general por lo general cuesta cumplirlo en los dos años previos me ha costado cumplir ese esquema porque la idea es que partamos con seis semanas de paradigma funcional con cuatro semanas de una transición entre funcional paralelo y seis semanas de paradigma paralelo ese es como ese es el esquema que nos gustaría en la práctica lo que ocurre es que el funcional se va tomando parte del tiempo reservado las otras cosas entonces vamos a tratar ojalá de cumplirlo o sea seis semanas funcional y de ahí ir haciendo esta transición porque en experiencias previas me como me ha tocado que que al final quedan no sé en la zona en la parte paralela se pierden unas dos semanas o sea se pierden dos semanas pero no es que se pierda contenido sino que se tiene que ver el contenido en un menor tiempo pero le hace mucho mejor tener seis semanas para verlo extendido y con la cantidad de actividades prácticas correspondientes también así como lo tuvieron las otras unidades ¿ya? así que recuerden chicos lo que les dije antes que aquí hay como de los dos perfiles ¿ya? el curso comienza funcional ¿ya? y ustedes pueden notar que a ratos es muy abstracto pero para los que les gusta maravilloso ¿ok? para los que no les guste tanto entiendan que es un paradigma después va a venir otro paradigma que es totalmente contrario a lo abstracto ¿ya? entonces hay como el fondo de los dos gustos y lo mismo al revés a los que se les haga difícil el paralelo ya sepan que es es una parte del curso y en cualquier caso con mayor razón si es que una se las hace difícil esta es oportunidad de poder aprender con la cantidad de tiempo que corresponde dedicar bueno ¿dubas chicos hasta ahora? ¿con alguna característica del curso? ¿ya? entonces vamos a pasar a la siguiente parte ¿están viendo la presentación ¿cierto? si vale cualquier cosa que como estoy con doble pantalla eso les pregunto cualquier cosa me dicen al tiro no más no los haga perder el tiempo ya vamos a ver un poco de diagnóstico ¿cómo estamos chicos? ¿cómo estamos para que vayan visualizando las cosas que vamos a ir practicando o la forma de pensar entonces programación imperativa que es lo que estaba tratando de que ustedes ver si ustedes manejaban ese nombre o no ¿ok? la programación imperativa engloba lo que es la programación estructurada y lo que es la programación procedural en el fondo veamos el el círculo verde ¿no? programación imperativa es la programación que ustedes le enseñan en la carrera y en básicamente casi todas las carreras de informática del mundo se comienza con programación imperativa ¿ya? y es la programación que a veces uno no le tiene nombre es justamente lo que les pasó a ustedes ahora que por lo menos nadie me dijo el nombre del paradigma pero todos habían pasado por esa programación ¿ok? esa se llama programación imperativa para que sepan o a veces a veces se le puede decir programación estructurada ¿ya? y esa definición esa separación entre entre o sea más que separación como anidamiento entre quién está dentro de otro ¿ya? a veces puede variar dependiendo de qué profesor lo esté diciendo pero por lo general por eso yo les dije imperativo slash estructurado es la programación esencial en el fondo con la que uno comienza y esa es la programación en la que ustedes hacen sus funciones algunas funciones fuera del código main hacen un código main que llama funciones ¿ok? ustedes incluso pueden crear algunas estructuras de datos ¿ok? no clases pero estructuras de datos simples agrupamientos de variables ¿cierto? que le dan un nombre etcétera etcétera y después hacen instancias de eso entonces todo eso cuando todavía no no pasan a a objetos y métodos y herencia y todo eso antes de pasar a todo eso eso se llama programación paradigma de programación imperativo ¿ok? y y el otro paradigma el otro paradigma que ustedes conocen entonces es el paradigma de programación orientada a objetos y en en este curso prácticamente no vamos a hablar de programación orientada a objetos pero ustedes saben ustedes lo conocen a esta altura ¿ok? y y pueden o sea es importante que sepan que programación orientada a objetos de hecho les voy a preguntar mejor ¿qué creen que es lo esencial de programación orientada a objetos para ustedes? ¿qué lo caracteriza? ¿o qué lo vuelve en su en su experiencia personal ¿qué lo vuelve tan útil? o o o o quizás se pueden preguntar ¿lo han encontrado lo han encontrado útil de partida? ¿la programación orientada a objetos? las clases mencionan aquí en en el chat ¿ya? las clases algo es algo que lo caracteriza el objeto ¿ok? ¿ok? también me dicen la abstracción ¿ya? estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy bien de acuerdo con también con la abstracción creo que eso sobre todo ¿ya? también aquí me dicen las situaciones que quizás esa facilidad de modelar situaciones del mundo cotidiano que aplican bastante bien como 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 hacer clases y mapear las clases a las a las clases de de cosas que uno está programando ¿cierto? o sea son personas típicos animales por ejemplo pero también uno puede hacer clases más abstractas por supuesto herencia me mencionan acá ¿ya? herencia es super pero clave clave ¿ya? herencia es algo que es una característica propia de programación orientada a objetos que bueno que la mencionaron y hay otra que a veces no se menciona mucho pero que son las interfaces ¿recuerdan lo que son las interfaces en el contexto de orientación a objetos? ¿se acuerdan? ¿interfaces? ¿sí? ya eso es super importante y de hecho yo creo que yo creo que como para ya que no vamos a hablar mucho de orientación a objetos en este curso que este sea el momento en que hablemos ¿no? cosas claves de orientación a objetos es por supuesto su construcción su definición que va en base a clases objetos la abstracción misma de eso pero quizás lo que lo caracteriza son las últimas dos cosas que han dicho ¿ok? que hemos dicho que es herencia y la posibilidad de hacer interfaces entonces herencia es en el fondo heredar todas las propiedades de otra clase ¿cierto? y poder agregar cosas adicionales como efectivamente como tiene mucho sentido que se haya llamado herencia eso y lo otro es la interfaz entonces poder y eso tiene que ver con la abstracción justamente que es que la interfaz permite que ustedes puedan programar una función que se llame por ejemplo a ver por ejemplo puede llamarse abrir ¿ok? una función abrir ¿ya? y ustedes esa función abrir ¿ya? ¿ya? o sea en el fondo ustedes como que proveen la función o sea dicen que va a haber una función abrir y como interfaz ¿ok? y y esa interfaz se puede llamar no sé como mecanismo la interfaz mecanismo que tiene una función abrir y después ustedes tienen distintas clases ¿ya? por ejemplo la clase puerta ¿cierto? la clase caja ¿ok? y y la clase quizás candado y y todas esas si quieren implementar la interfaz mecanismo tienen que implementar su propia versión de abrir ¿ok? y por lo tanto después cuando ustedes se encuentran con que la clase candado la clase puerta la clase caja o cofre no sé qué había dicho ustedes ven y observan que esas implementan la interfaz mecanismo ustedes saben que pueden ocupar la función abrir y va a tener sentido en cada una y eso es un nivel de abstracción bastante alto ¿ok? son como de las grandes fortalezas de orientación de objetos por supuesto que tiene algunas debilidades como cualquier paradigma lo va a tener ¿no? pero sus debilidades a veces pueden ir en general la orientación de objetos tiene debilidades a veces por como de rendimiento por supuesto por tanta abstracción paga su precio también y a veces no sé si una debilidad pero a veces claro una orientación de objetos mal hecha puede llevar a enredarse ¿no? ¿cierto? y a un código que se vuelve muy complejo bueno y por el otro lado tenemos entonces la programación imperativa que es así vamos a hacer contraste continuamente vamos a hacer contraste con lo que es formación funcional y paralela bueno paralela en realidad va a ser una extensión de imperativo ¿ya? entonces en imperativo pensemos en imperativo ahora olvidémonos de orientación de objetos y chicos ¿quién me podría bueno en realidad piensen un rato un minuto dos minutos como ustedes usualmente programan la función factorial x ¿no? si alguien quiere tirar en el chat un pseudocódigo de eso pensemos en pseudocódigo nomás ¿cómo ustedes podrían que alguno programe la función factorial? a ver que me entregue un pequeño pseudocódigo que efectivamente factorial de x y tenga dentro del cuerpo esa función en imperativo en la manera que usted ya conoce ¿no? 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 también si alguien quisiera describirla hablando puede ser más breve ¿no? aquí alguien me comentó a ver, ya si algo así es suficiente como a este momento, de hecho hay dos respuestas a ver, bueno un for que vaya de x a 1 ya, un for que vaya de x a 1 es necesario o sea, es necesario bueno, es una manera de hacerlo pero ahí me faltó que la gente me diga cuál es la operación y todo, eso quedó como incompleto ¿cierto? que hay que ir sumando los números, multiplicando los números ¿cierto? y acumulando o, claro, y bueno Jorge, ya, Jorge se está corrigiendo su solución ¿ya? aquí en este caso bueno, te dejo que la corrija Jorge, pero yo mientras bueno, mientras voy a mostrar una manera de hacerlo y que quizá es la manera más tradicional ¿ya? que es bueno, aquí hay unos comentarios pero fíjense concentrémonos en el pseudocódigo que está a la izquierda entonces, ¿cierto? tenemos una función factorial y tenemos fijémonos fijémonos primero en el código después vemos esos comentarios que hay escritos como en paint ¿ya? tenemos una variable que parte en uno que se llama acumulador tenemos el for que mencionaba laimir de uno a n ¿ok? o de x a 1 ¿cierto? para el caso en realidad de nuestro ejemplo y hacemos que acumulador va a ser igual a acumulador por i ¿ya? entonces y después terminamos y retornamos el acumulador ¿ok? a la derecha hay una tabla de ejecución ¿se acuerdan de las tablas de ejecución? yo creo que a ustedes en los primeros años probablemente les pedían hacer cosas así y ahora ahí está la tabla de ejecución que solo para que la tengan a mano pero el estado de las variables en cada instante de tiempo ¿ok? y efectivamente al final se hace claro si se fijan se hace 1 por 2 por 3 por 4 en ese ejemplo en el ejemplo factorial de 4 y todo el resultado de 24 pero este es el modo imperativo por eso sale ese comentario en verde que dice imperativo y después marca con rojo una zona del código que dice variable ¿ok? y eso vamos a comenzar entonces a entender algunas cosas aquí que el paradigma imperativo permite definir variables permite definir variables y que que es una variable si ustedes se centran en su en su esencia ¿qué es una variable? a ver ¿cómo podrían definirla? un dato almacenado ¿ya? un dato con un valor que cambia dependiendo de para qué lo queramos usar ya esa esa está más precisa ¿cierto? entonces un dato almacenado claro pero variable como su palabra lo dice va a variar entonces tiene que tener la posibilidad de cambiar de valor ¿cierto? y efectivamente ¿quién había hablado recién? que no alcancé a fijarme yo Tomás Tomás ah ya vale ya gracias Tomás aquí ahora tengo la lista aquí ahora voy a saber cuándo participe ya entonces lo que menciona Tomás clave ¿ok? entonces variable que cambie por supuesto así como que estamos viendo como lo de repente estamos viendo lo que debería ser obvio pero a veces por ser tan obvio lo pasamos por alto ¿ok? y ¿cuál sería otro tipo de de ¿de qué otra manera podemos almacenar un valor que no sea con variable? ¿cuál sería como la otra manera? Constante correcto constante efectivamente ya entonces existe variable porque también existe constante y y de hecho les aprovecho decir que que cuando ustedes quieren programar algoritmos así ya pero en la manera más eficiente posible a veces no hay que poner todo como variable a veces o sea de hecho es necesario que algunas de esas sean constantes o sea cuando son constantes en el fondo cuando ustedes saben que no van a cambiar es bueno ponerle cons cons o la palabra clave que corresponde al lenguaje es bueno especificar ayudar al lenguaje en el fondo para que cuando compile o para cuando interprete ustedes le dan una mano y le dicen esta va a sonar constante y te aseguro que no va a cambiar y eso lo que le permite al lenguaje es que pueda ubicar eso en ciertas regiones del computador donde va a ser de mejor acceso un acceso más fácil más rápido en realidad y va a tener el algoritmo puede tener un rendimiento mejor gracias a ese tipo de ayudas o de pistas que uno le da como programador al compilador y a veces eso fue como salirse del tema un poco volviendo a enfocarnos variables imperativo permite variables vamos a seguir avanzando programación imperativa entonces en globo la programación procedural y estructurada es la forma más tradicional de programar directa relación con la máquina de von Neumann para los que viven arquitectura con curadores ya saben directa relación con la máquina de Turing la máquina de Turing la máquina de estados y se basa en el principio de cambiar el estado de variables y esto es importante el principio de cambiar el estado de variables mediante una secuencia de asignaciones en el tiempo entonces programación imperativa algo que la caracteriza es así como ustedes caracterizaron la orientación de objetos ahora ustedes pueden caracterizar la programación imperativa que es que una secuencia de instrucciones en el tiempo puede cambiar el estado de las variables ¿ok? y eso es súper importante uno lo ve como pero uno podría decir a esta altura del curso poniéndome yo en el lugar de ustedes ustedes tendrían todo el derecho de decir pero eso es súper obvio ¿ok? bueno ahora vamos a ver que ahora en este curso vamos a ver que vamos a perder algunas herramientas pero vamos a ganar otras y una de las que vamos a perder tiene que ver con eso pero para perder eso primero tenemos que acordarnos ¿ya? ¿cómo lo utilizamos? entonces aquí hay otro ejemplo que este es un ejemplo un poco más elaborado que el anterior que es programar el máximo como un divisor es el que uno de ustedes lo ha hecho ese desafío alguna vez es un desafío que que interesante porque siguen siendo como un par de un par de digamos usar un algoritmo cortito pero pero que uno tiene que eh o pensarlo un rato ¿sí? aquí voy a preguntar inmediatamente si alguno lo tiene fresco en mente si no yo les voy a ver les voy a mostrar cómo es la solución ¿ya? entonces máximo común divisor a ver si se entiende ustedes tienen por ejemplo el si yo les dijera tienen el a ver entre ¿cuál sería el máximo común divisor? entre 8 ok y 6 entre 8 y 6 máximo común divisor 2 ¿cuánto? 2 2 sí correcto ¿ya? ya entre no sé por ejemplo entre 6 y 9 ¿cuál sería? 3 correcto ya ya me siguen la idea ok ya estábamos recordando ahí educación media básica ya entonces ahora programar eso ¿cierto? ¿cómo lo podríamos programar? en estos son ejemplos imperativos es como recordando lo que solemos hacer esto podría haber sido una pregunta de prueba en un año de la universidad ¿cierto? en primer o segundo año máximo común divisor entonces ¿cómo lo podríamos programar para cualquier par XY? ¿alguna tiene ideas en mente? yo profe sí dale Alex podría ser tomar el mínimo número entre los dos y desde ahí ir dividiendo los dos hasta que sea el resto cero ¿ya? ok ok sí me parece supervalio me parece supervalio creo que no le veo ningún problema ¿ya? entonces ¿entendieron la idea de Alex que claro tomamos el menor y vamos por ejemplo si fuera hubiese sido seis ocho y ocho y seis creo que lo que dije al comienzo ocho y seis claro tomamos el seis y vamos dividiendo ambos así como ya claro seis dividido en seis ocho dividido en seis ya no no da división justa entera y vamos así entonces pues dividido en cinco dividido en cuatro ¿cierto? dividido en tres dividido en dos ahí da en ambos ya entonces el dos perfecto ¿ya? bueno ese ese algoritmo funciona ¿ya? la única desventaja que tiene nomás es que es que podría haber otro más rápido nada más podría haber otro más rápido en el sentido de que no tenga que bajar uno a uno desde el menor o sea pensando como si tenemos pensando en que si tuviéramos el máximo con divisor entre un millón y no sé y un millón y algo ¿cierto? o un millón y diez millones y algo algo así vamos a hacerlo más realístico claro para no tener que bajar uno por uno ¿cierto? se puede hacer un poco mejor ¿ya? y por eso prefiero mejor mostrar la solución que es hacer lo siguiente entonces vamos vamos pegándonos saltos ¿ya? y de hecho ahí hay un buen ejemplo el el máximo como un divisor entre por ejemplo nueve mil setecientos dos y nueve cuarenta y cinco entonces en vez de hacerlo en bajando uno por uno hubiese quedado hubiese quedado una tabla gigante aquí porque este es como el progreso del algoritmo lo que se hace es lo siguiente se ocupa una variable auxiliar que parte en cero y después se hace un procedimiento en que mientras i ¿ok? mientras i independiente cual sea fíjense no importa no importa en qué orden ¿ya? o de hecho a ver quizás podríamos quizás podríamos acordar dejar el mayor acá y el menor aquí ¿ya? solamente por por si acaso mientras i sea mayor a cero hacemos x módulo y ¿ok? x módulo y y eso lo guardamos en r donde es como nueve mil setecientos nueve mil setecientos dos módulo nueve cuarenta y cinco ¿ya? y eso da cero ¿ok? y luego no perdón perdón esto da da dos cincuenta y dos se está guardando en el siguiente nivel y después x pasa a ser i acá y i pasa a ser r ahí y nuevamente se calcula 9.45 módulo dos cincuenta y dos y saltamos al ciento ochenta y nueve ¿ok? como resto ¿ya? y y nuevamente volvemos a actualizar los valores de x y y hacemos lo mismo hasta que de pronto llegamos a r igual cero ¿ok? y ese r igual cero va a ser importante ¿por qué? porque luego i se hace igual a r y entonces se va a detener el while y de hecho efectivamente el valor que queda en x va a ser el máximo común divisor entonces en una cantidad cortita de paso se encontró el máximo común divisor y este es un algoritmo bien conocido ¿ok? ¿ya? bueno ese es un ejemplo no más ¿ok? estamos viendo ejemplos diversos ¿cómo sería hacer un swap entre x e y? como el swap así este es como este es mucho más sencillo cuando ustedes hacen un swap ¿cómo usualmente lo hacen? un auxiliar que guarde x o y y luego ahí le pasan x y la auxiliar a ya perfecto ¿sí? ¿se entiende? algo así ¿cierto? ya si hacemos swap de x y entonces nuestro auxiliar t guardamos x ¿cierto? 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 después en x dejamos igual a y y igual a t perfecto ¿cierto? yo creo que en algún momento todos hemos pasado por un swap y sí y lo importante acá bueno lo que menciona Sebastián por supuesto que es el como el significado swap ¿cierto? lo que anotó Sebastián ahí no usa no usa variable auxiliar ¿ya? y después después eso lo que anotó ahí después se nos va a hacer más familiar ¿ya? en programación funcional ahí va a tener más sentido pero normalmente nosotros ¿qué hacemos? fíjense cambiamos cambiamos el estado de las variables entonces x ya no es x ya no es lo que originalmente era sino que ahora es el valor de y y es el valor de x ¿ya? entonces nuevamente cambios de estado fíjense acá cambios de estado también r va cambiando x va cambiando y va cambiando ¿ya? y si vamos a la anterior acá el acumulador va cambiando variables ¿ok? lo que estaba en rojo variables 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 ¿ok? y un último ejemplo ¿verdad? entonces la suma de 1 n ¿ok? famosa suma de n este lo voy a mostrar al tiro porque si se entendieron el factorial ¿ya? este sale al tiro cambia la operación entonces hacemos lo siguiente ¿ok? nuestro índice en cero nuestra suma nuestro acumulador parte en cero y mientras i sea menor a n vamos subiendo el in más 1 más 1 recorremos fondo n veces ¿y qué hacemos? bueno esta es la sumatoria de 1 a n entonces es la sumatoria de los mismos índices ¿ok? y suma igual a suma más 1 o sea perdón suma igual suma más i y finalmente te damos con que suma a tener el resultado solo por solo por curiosidad ¿alguien sabe la manera de solucionar esto sin hacer el procedimiento iterativo? ¿cuándo ustedes tienen que sumar índices de 1 a n ¿conocen una forma de hacerlo sin iteraciones que salga como como al tiro ¿sí? una especie de solución analítica la fórmula de la sumatoria efectivamente la fórmula de la sumatoria sí lo que mencionó Sebastián ¿ya? por n por n cada vez que les piden a ustedes en fondo la suma de i desde 1 a n ¿ya? ¿cierto? ustedes pueden reducirlo a eso una pura expresión ¿ya? entonces cuando ese n sea un número gigante o sea un número pequeño les va a costar una suma una multiplicación y una división nada más que eso ¿ya? bueno usted de hecho les voy a les voy a dejar un documento chicos que yo creo que es muy importante que lo conozcan les voy a dejar este documento véanlo ¿ya? eso es lo que eso es lo que todo todo informático ¿ya? a pesar de que parecía ser una clase una clase de un ramo de matemática fíjense ese pdf que les mandé en el chat ¿ya? todo eso si ustedes son si ustedes son familiares con eso o saben utilizar eso cuando programen cuando hagan cosas ustedes van a ser súper buenos ingenieros ¿ok? en fondo recordar que el ingeniero civil tiene una 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 ah ¿no llegó? espérenme ah no llegó ninguno de los mensajes que puse que estaban ahí sí ya el primero ahí estaba lo primero que puse ahí sí eso que bueno que avisan nomás y ahí está lo otro lo segundo ¿ya? entonces ya lo primero era ese chat que puse fue la solución a la sumatoria en general así se puede hacer pero eso es como caso particular claro de cierta expresión y lo otro es el pdf que les mandé ustedes tienen ahí un resumen de muchas propiedades de matemática discreta y no discreta también de combinatoria ¿ok? de series armónicas series geométricas series aritméticas donde pueden en el fondo entender qué es lo que deberían saber y a eso le hace con un mapa de todo lo que deberían saber es súper buena ese pdf ese pdf se hizo famoso no sé si viene de una universidad o bueno ahora está en otras páginas ya hasta altura pero es un buen resumen ¿ya? ya chicos también tiene creo que la parte de probabilidades creo que más abajo o sí tiene la parte de probabilidades teorema de Valle ¿ok? está súper bueno y abajo tiene cálculo y otras cosas bueno sigamos entonces ahora pregunta abierta ¿estamos de tiempo? estamos bien pregunta abierta ¿cómo serían las soluciones sin cambiar las variables de estado? o sea ahora ¿cómo podríamos hacer cada una de esas sin sin ocupar ni una variable? sin ocupar ni una variable ¿ya? entonces hagamos una actividad acá que es programar ¿ok? ¿ok? sin modificar el estado de variables las mismas funciones ¿ok? factorial máximo común divisor swap y sumatoria de 1 de 1 a n ¿cómo las harían? de hecho vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a hacer lo siguiente vamos a para que yo no les muestre las soluciones así nomás porque si yo muevo una slide empieza a aparecer la solución ustedes piensen esto trabajenlo y mañana vamos a comenzar la clase viendo esto ¿ok? vamos a comenzar desde aquí ustedes diciéndome qué soluciones traen propuestas para cada uno ¿se entiende si la pregunta ¿no? si no lo dejamos claro con más detalle si les queda alguna duda dígame si profe explique mejor que me confundo como no cambiar variables por hacer un swap no cambiar variables exacto traten de entenderlo de alguna manera de alguna manera traten de entender cómo podría tener sentido hacer esos trabajos cada uno de esos cuatro sin cambiar ni una variable o sea sin ocupar variables en el fondo ok sin ocupar variables quizás les puedo dar algunas pistas a ver como para que entiendan pero la idea es que a ver incluso el swap el swap que uno diría ¿pero cómo? ¿qué está preguntando el prof? se volvió loco ¿cierto? pero bueno el swap tiene que como que salirse del esquema tradicional y verlo como más de lejos y ver qué podría también servir de swap ¿ok? si ustedes reciben un par ¿cierto? si ustedes tienen una función swap reciben un par x y ¿qué podrían retornar? ¿no es cierto? para hacer el swap ¿ok? como volver a volver a definir swap en el fondo el swap requiere quizás pregúntense efectivamente lo que dice Gerson eso es que en el fondo es obligación tener que modificar realmente la celda de x y la celda de y ¿estamos obligados? claro no ¿cierto? y lo que menciona Jorge Gerson es justamente la dirección donde tienen que comenzar a pensar de esa manera ¿ya? que ustedes el swap lo pueden lograr haciendo un return y x listo retornan un nuevo par es como que crean una nueva estructura que tiene el cambio hecho entonces no hay ni una variable de por medio no hay ni una variable que cambió de estado eso es lo que tienen que evitar ahora ocupar variables que cambien de estado o sea si ustedes ponen x igual a 3 si ustedes ponen y igual a 5 ese x igual a 3 y ese y igual a 5 terminan valiendo eso hasta el final no pueden cambiar de valor en ningún momento ok se va entendiendo ¿no? creo que se va entendiendo ¿ya? si no podemos verlo ahora quizás porque si ya ya contestaron una a ver si alguno alguien tiene una solución para alguna de las otras profe suponiendo de que en teoría no hay que cambiar por ejemplo si nos entrega un n ya el n no tiene que cambiar de valor en ningún momento tiene que seguir siendo n pero podríamos crear una variable que ocupe n ¿o no? tampoco tampoco o sea por ejemplo no se podría crear como un x que ocupe a n pero sin cambiar n no se puede no se puede o sea puedes crear un x que valga n pero ese x no puede cambiar de valor eso eso es lo que voy por ejemplo la suma de 1 a n se podría ocupar la fórmula de la sumatoria no sé si me entiende o sea un x que ocupe la fórmula de la sumatoria y ocupa el n que se entregó antes no sé si eso sí eso sí como una especie de alias sí ya eso sí no hay problema no hay problema se puede hacer no hay problema como tener dos variables que valgan lo mismo como una y como ninguna cambia se cumple ¿sí? y ya y ahora pongan atención lo que han dicho sus compañeros en el chat los últimos comentarios recursividad y recursividad ¿ya? por ahí va por ahí va la manera pensada ¿ok? súper bien Vladimir y Gerson por ahí tienen que comenzar a pensar piensen en el recursivo ¿ok? recursivo entonces piensen en recursivo tanto para factorial para máximo un divisor bueno para la suma si ocupan la función analítica háganlo así nomás si no va a ser similar a factorial la manera de solucionarlo parece que ya entendieron ¿cierto? más o menos cómo va la lógica claro y para aclarar dentro del cuerpo de la función ya no pueden crear un acumulador que vaya siendo más uno más uno ¿cierto? ninguna en fondo no se puede crear ni una variable que vaya después a ir tomando nuevos valores o sea como que ya nos perdimos esa esa comodidad ¿ok? pero eso es a favor de fortalecer otras maneras de programar aquí hay una a ver Jorge menciona ya mientras n sea mayor a cero ¿ok? retornamos n por sí ya vamos a ver lo que faltó después para un retorno a ver pero dice mientras n sea mayor a cero return ya n por factorial de n menos uno o sea se vuelve a llamar recursivamente correcto ¿ok? ¿faltó un retorno? sí faltó faltó el caso el caso de borde se llama o el caso base caso base o caso de borde que es cuando sacaba la recursión ¿cierto? entonces como que en el fondo bueno de hecho ahí una corrección sí el while no era necesario el while está como pensado desde el imperativo porque la recursión se va a encargar de las iteraciones como que el hecho de haber llamado recursivamente tiene implícitamente el hecho de que se va a ir avanzando en n entonces el while no es necesario debería haber un if ahí un if si n es mayor a cero se hace eso y else ahí está el retorno que te faltó en el else ¿no es cierto? y de hecho vamos a ver lo que menciona Sebastián la siguiente entonces factorial de n if n igual a uno return n else return n por factorial de n menos uno claro ahí está la idea ¿ya? vamos a verla también lo mismo lo mismo que mencionan los chicos acá entonces ahora tenemos una función que fijémonos bien hace exactamente lo mismo calcula el factorial pero de una manera la manera en que lo hace es muy distinta fíjense tenemos un caso de base caso de borde que si n es igual a uno entonces retornamos uno porque el factorial de uno es uno ¿ok? incluso se puede haber puesto cero cero también de hecho también hubiese sido válido como el factorial de cero creo que también formalmente vale uno ahora de lo contrario para cualquier otro n superior a esto asumiendo que el usuario ingresa bien el input por supuesto entonces cualquier n superior a uno se calcula n por factorial de n menos uno o sea n por la llamada recursiva a n menos uno ¿ok? y y entonces eso va a ir avanzando se fijan n y aquí aquí está el ejemplo el mismo factorial de cuatro que estaba en la traza anterior de la imperativo ahora es cuatro por factorial de tres y factorial de tres es tres por factorial de dos y dos es dos por factorial de uno y después llega uno retorna uno y después esto va para atrás uno, dos, seis veinticuatro ¿ok? esa es la traza es como que entra en profundidad como esto es como entrar en capas de cebolla ¿cierto? hasta hasta que se acaba la recursión por el caso base y después se sale y se van juntando todos los resultados eso es lo que termina pasando ¿ok? y la gracia está en que no hemos ocupado ni una variable solo parámetros y recursión entonces pareciera ser pareciera ser que al momento de quitar variables ¿ya? empezamos a ocupar recursión como para compensar eso es un patrón que estamos comenzando a observar ¿ya? bueno veamos la otra entonces veámoslo ahora nomás quedan unos minutos de clase ¿ok? máximo con divisor bueno nuevamente retornar los cambios de estado pareciera ser que hay un patrón además más más aleatoria que es que pareciera ser que las iteraciones las iteraciones que en imperativo suelen tener una variable que va cambiando un i por ejemplo un i que vale 1 un i que vale 2 un i que vale hasta n ¿ya? o un i que sencillamente eh eh o una variable cualquiera que va cambiando estado hasta detenerse parece ser que eso lo podemos reacomodar en una en un pensamiento recursivo donde ya no participa un índice que va cambiando que va que va modificando su estado ¿ya? entonces acá está la versión recursiva también del máximo con divisor y si se fijan es como la transcripción de eh la implementación anterior a una manera recursiva entonces tenemos si se fijan igual calculamos el x módulo y y sabemos que se va como argumento como el va a ser el nuevo y y sabemos también que el x va a ser el y ¿ok? esto como que soluciona la misma dificultad inicial que estaba en el swap que es que no es necesario que cambiemos los valores que simplemente al llamar recursivamente ocupamos nuevos órdenes o sea nuevos órdenes en los parámetros y tenemos nuestro caso base que es igual cero que ahí retornamos lo que haya quedado de x y eso va a ser el máximo común divisor ¿ok? swap bueno ustedes mismos la solucionaron ¿ok? que era retornar simplemente el par al revés aquí vamos a revivar un poco ahí y y la sumatoria bueno aquí está hecha la la versión recursiva no está hecha la expresión pero es lo mismo que fíjense es lo mismo que el caso factorial caso base si igual cero retornamos cero de lo contrario y más la llamada recursiva en el valor disminuido nuevamente no hay cambios de estado en ninguna variable o sea de hecho ya dejan de ser variables la idea de variables ni siquiera habría que mencionarlas no sería necesario bueno chicos ¿por qué en un curso de programación funcional yo les empiezo a ver recursión porque la recursión es una de las cosas esenciales de la programación funcional es una de las cosas en las que se basa entonces ustedes van a quedar expertos en recursión en este curso recursividad es la clave así que si si no lo han usado en los últimos meses los últimos años eso va a ser una de las cosas que yo les recomiendo practicar y vos decís el punto 7 de los consejos practicar recursión pero la programación funcional que es de los años 50 fue elaborada teóricamente por Alonso Church que es es como un es como un paralelo a lo que hizo Turing Alan Turing ¿ok? como un paralelo Alonso Church vino haciendo otras cosas equivalentes pero en un paradigma funcional entonces Turing estaba pensando la computación como justamente como máquinas de estado de hecho son máquinas de estado que cambian su estado ¿cierto? y Alonso Church venía pensando la computación como evaluación de expresiones matemáticas ambos llegaron a los mismos resultados de poder construir una máquina ¿ok? que universal en el fondo y cada uno lo logró demostrar desde los distintos puntos de vista o sea ¿qué quiere decir eso? que no hay nada que no podamos hacer con programación funcional que se pueda hacer en imperativo ni viceversa ¿ok? ambos pueden lograr lo mismo solamente que la manera de implementar esas soluciones va a ser un poco distinta en cada caso y entonces la programación funcional por supuesto que nació de las ideas de Alonso Church nació como derivado de eso y ahí tenemos entonces muchas o sea ¿qué cosas van a ser protagonistas acá? las funciones los datos inmutables datos que no cambian de estado en el fondo recursión y después vamos a ir viendo otras cosas a medida que vayamos programando haciendo laboratorio que es evaluación perezosa listas y funciones de primera clase eso es necesario que lo sepan para nada ahora ¿ok? pero lo que sí los primeros los primeros cuatro en el fondo o desde el 2, 3 y 4 que es funciones datos inmutables recursión eso ya ustedes tenganlo claro que va a ser fuerte esa parte y les va a ser súper bien practicar todo lo que es recursivo funciones recursivas en general bueno si ustedes quisieran irse hoy día con tres diferencias esenciales entre imperativo y funcional entre paradigma imperativo y paradigma funcional podríamos decir estos tres ¿ok? que sus reglas que definen la asociación entre nombres y variables son distintas ¿ok? nombres y valores perdón son distintas en el fondo ya que no permiten uno permite cambio de estado ¿cierto? y el otro no y después un dos dice que imperativo así como en una frase imperativo lo podemos caricaturizar como secuencias y cambios de estado ¿ya? una secuencia en el tiempo instrucciones y cambios de estado y funcional lo podemos caracterizar así muy muy general siendo como funciones que pueden recibir llamar y retornar otras funciones ¿ok? eso eso podemos quedarnos por ahora y de hecho pongamos atención ahí a a esto fíjense funciones que pueden recibir funciones como parámetro llamar funciones dentro de su cuerpo o retornar no solamente valores pero también funciones como resultado ¿ya? y eso igual es un nivel de abstracción bastante alto que lo vamos a ir explorando en el curso y ustedes van a quedar expertos en esto créanme ya lo vamos a ver en suficiente detalle bueno y el origen el origen de todo esto viene del cálculo lambda que viene de una definición teórica de la computación en base a funciones entonces hoy día no vamos a ver esto ni las próximas clases tampoco pero era una notación que permitía expresar el cómputo en base solo en base a evaluación de funciones no era necesario introducir una secuencia de instrucciones como es en el imperativo solamente una evaluación de funciones y una de las grandes fortalezas de la programación funcional es que al no tener esta secuencia en el tiempo de instrucciones naturalmente es compatible con el paralelismo o sea naturalmente puede ser acelerado por un procesador multinúcleo que se va a encargar de evaluar las distintas funciones y eso es algo que también vamos a ver en las siguientes clases ya chicos entonces espero que esta clase de hoy día les haya servido como introducción yo las voy a ir subiendo ahora a partir va a haber un como un no sé si un label un track en el youtube de info1882021 donde van a ir creando todos los videos y además están todos los videos del año pasado pero vamos a hacer un nuevo track de videos y vamos a tener nuestras clases como corresponde cada día vamos a hacer nuestra versión 2021 del curso ya ok